¿Preparados? Literalmente los ores son comida carnal ¿Cómo es eso senpai? Pues, literalmente no existe la comida Bueno, se supone que sí, pero no sé qué Que haga, pero Los ores son comestibles homie El oro, el carbón El arresto, absolutamente todos Los ores de minecraft son comestibles Entonces, no más podemos sobrevivir con ores Va a estar un poco gracioso el reto Vamos a ver qué, cómo lo hacemos Como siempre tenemos que avanzar y terminar minecraft En un solo directo Como pueden ver, tenemos un libro ahí Ok, dice, utiliza este libro para convertir Minerales convestibles a minerales de crafteo En la página siguiente Haga clic en el elemento que desea convertir Debes tener minerales convestibles Para que funcione Ok, carbón, la pilachuli Ok, creo que lo entiendo, más o menos Entonces, no debería ser esto, pero qué pasa Si, si, si mato a una oveja y me la como Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ven aquí, mira, ahí vacas Perfecto Que dicen, supone que nada más nos podemos alimentar de ores Pero tengo la curiosidad, ¿no? O sea, nos buggearemos Mira, ahí hay una vía Perfecto No me dan comida, homie Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, pero reniego de él Aquí tenemos Lo lograré obtener Ajá 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 A ver Buggeamos el juego Ajá 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 Creo que el estafador resultó estafado Sabía, sabía, sabés Era demasiado simple, carnal Para hacer realidad, sabés Oye, ya se me está acabando la comida O sea, ya necesitamos ir a buscar hierro Ajá Ay, parrillo A ver, entonces Yo me puedo comer esto Así Sabor plata Oye, pero no cubre mucho, eh O sea, según lo que me dijeron O sea, según lo que tengo entendido El oro Digo, el hierro Es como Es como si comieras una manzana, sabés No te cubre mucho El oro es el que es como chuletas Y un diamante Me dijeron que era una sorpresa Así que tengo mucha curiosidad Del diamante, sabés Deberíamos ir por diamante A ver, me voy a llevar el trigo, sabés Aunque, ¿para qué? Para las flechas ¿A qué sabe el carbón, carnal? No ¿What? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Veneno? ¿Qué? Es veneno Ok, tenemos hierro, Jumi ¡Lol! Te lo he dado Ya he cocinado Perfecto Entonces me lo puedo comer directo Perfecto ¿What? ¿What? ¿No me puedo hacer madura? Utiliza el libro para convertirlo en mineral Ah, amigo A ver Lingote de hierro ¡Oh! ¿Qué hueva? Entonces yo tiro por diamante Pero no Wow, mira Aquí hay uno de esos Eh, de Esa cosa Ah Ay, no me digas Que tengo que desconvertir Uno por uno También de carbón No Está bien bonito ¿Sabes? ¿Cómo lo encontramos aquí encerradito? Está chido, ¿no? El portal Me gusta Y nada más le faltan dos ¿Te imaginas que haya dos ahí? ¿Vato? ¡Qué rápido! Tenemos muchas cosas, ¿sabes? Caída de pluma Mira, tenemos las de esas de oro Tenemos un encendedor Y una pala Y oro, ¿no? Perfecto ¡No! ¿Por qué? Ah ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? No me da el bloque Me da los Los nueve, ¿sabes? Comestibles Tiro más por juntar mucho hierro Y tener comida de hierro A esto, ¿no? Ok, pues vamos a buscar una mina, vato Vamos a buscar una mina Quiero buscar diamante Pero, ¿fortuna 3? Como que... Oye, está chido que te lo dé ya cocinado, ¿sabes? O sea, te ahorra como quiera mucho tiempo No me quiero estar comiendo hierro, ¿sabes? Lo quiero para un yunque Pues bueno Es más fácil conseguir hierro que oro, ¿no? Así que me voy a comer el hierro Ok, tenemos dos Necesitamos mínimo dos O sea, uno para hacer el de los libros Y el otro, el de la otra cosa Y los tenemos, ¿sabes? Así que vamos a capturarlos A ver, tú y tú ¡Ay, no tiene cara, carnal! Es que hay cuenta Para conseguir... Primero tenemos que conseguir las esmeraldas Y luego el libro Porque si te sale el libro Y no tienes las esmeraldas para ese punto GG, ¿sabes? A ver, tú ven ¡Ey! ¿Y qué pasa? A ver, una zanahoria ¡Ajá! Tengo una zanahoria ¡Ah! ¿What? A ver, espera Espera, espera, ¿qué? ¿Estamos buggeando el juego? Ok, carnal ¿Buggeamos el juego? ¿Qué sucederá? ¿Me meterá veneno? ¡Güey, no! Me deja medio corazón, homie Ok Necesitamos un poco de grava, ¿sabes? Necesitamos un poco de grava Y de ahí tiramos Si mato un golem Me da comida, ¿sabes? ¿Debería matar un golem? Necesito dos Para hacerme la mesa de flechas Y a ti Te traemos por acá Hay que ser Rápidos, ¿eh? Ok ¿No? O sea, ¿a dónde vas? Aquí está la mesa ¡Vato! Aquí está la mesa ¡Chinguado! Ah, ya sé por qué Ya sé por qué pasa Este se vinculó con aquella ¿Cierto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me ignoran, malditos? Vato, no Me ignoran milmente O sea, no sé qué está pasando Ah, ok, ok Está anocheciendo Ahí quédate, ahí quédate ¡No! Por un demonio Lo que faltaba ¡Oh, yeah! Ok Entonces Uno de ustedes Tiene que jalar ¡Pam! ¿Te vienes? Ok, ok En cuanto se pare Vato, teníamos que encerrar Al que le pegamos ¡Oh, yeah! Ok Tenemos el otro encerrado Perfecto Todo según el plan A ver, necesito Por palos y flechas Palos y flechas Ay, eres el aldeano más difícil Al que me he conocido ¿Sabes? ¿Con cuántas esmeraldas Crees que puedes conseguir Fortuna 3? O sea, ¿cuántas necesito? 40 27 esmeraldas Ok, entonces Hago así 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 Y luego así Y luego No tengo madera, lol Y luego así Bam, 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 bam Bam Yo estoy en una mesa aquí de trabajo Y solo estás tú ¿Me las puedo comer? ¿Te imaginas que Que la esmeralda No sé Sea una manzana dorada O algo así ¿Me la puedo comer? No, no me puedo comer esmeraldas Crea un bloc de esmeralda y lo picas Espero no perderla, ¿eh? Joby, que no la perdamos, ¿eh? Me debería comer una esmeralda Me da dolor Me da dolor, pero me da curiosidad A ver, voy a correr como loco para bajarme la comida A ver cuánto cura Tengo miedo ¿Te imaginas que sí sea como una manzana dorada? Ok, me faltan cuatro muslos Voy a probar qué pasa, ¿sabes? ¿Preparados? ¿Preparados, carnal? Me voy a comer la esmeralda Me cubrió cuatro ¿Estoy loco o vi que me dio regeneración? Es que podría irme con pura esmeralda, ¿sabes? Como comida Y nos vamos al nether Pero tengo curiosidad, me voy a bajar todos los muslos que pueda Come uno de carbón, ya lo comimos Nos da veneno ¿What? ¿Ahora sí funcionó? Ahora no El carbón es como la carne podrida Me estoy bajando todos los muslos Quiero ver cuánto me sube la esmeralda A ver, mientras tanto tú Dame toda la esmeralda que tengas Ok, tenemos tres muslos, ¿sabes? ¿A cuánto lo bajamos? ¿A uno, va? Hay que hacer la prueba bien, carnal Vamos a bajarlo hasta uno ¿Preparados? En cuanto tengamos nueve muslos nada más Nos comemos una esmeralda ¿Vale? Saltando Saltando Salto, pasito Suave, suavecito Ya tenemos un muslo, homie Y un corazón también Este, vamos a ver qué pasa Ahí vamos, ¿eh? Here we go Uno, dos, tres, cuatro Cubre cuatro muslos, ¿sabes? Mira cómo me sube los corazones ¿What? ¿Y el diamante entonces quedará? Comprobémoslo ahora mismo, ¿sabes? Ya me dio curiosity Vamos a buscar un solo diamante, ¿sabes? Vamos a ver si vale la pena Conseguir fortuna tres El hierro te cubre dos El oro creo que te cubre tres La esmeralda cuatro ¿El diamante cinco? Esa es una excelente pregunta Vato Raystone La Raystone también se come ¿What? Escúchame Si el diamante sirve muy bien Nos regresamos y conseguimos Nada más vamos a picar uno, ¿sabes? Y si sirve muy bien, carnal Este, nos regresamos Y conseguimos fortuna, ¿sabes? Ey, ¿cuántos esqueletos hay, carnal? ¿What? ¿What? Cálmala, cálmala, cálmala No, no cubre nada Es alga Es como la alga La Raystone es la alga, carnal ¿Y la pilazuli? ¿Qué dará la pilazuli, carnal? También será como la alga, ¿no? Me imagino ¿What? Pues no me levanta mucho el, el, la pilazuli, ¿eh? Creo que el hierro te, te cubre más Te hace más paro ¡No! Vato, vato, vato Perfecto, hay diamante, vato Hay diamante, hay diamantuki aquí ¿Ok? ¿Preparados? Nada más uno Oh Vato, se ve muy potente, ¿sabes? Hasta está encantado Vamos a llegar a los tres muslitos y lo probamos Mira, 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 ya llegamos casi ¿Preparados? Vato, es como una manzana chetada ¿Le afectará fortuna o no le afectará? ¿Sabes? Porque como te da un ítem diferente Creo que igual y fortuna no le afecta, ¿sabes? Me huele a que no le va a afectar, ¿sabes? Porque sale diferente O sea, no sirve de nada conseguir fortuna O tal vez sí Es que si sí funciona, o sea, me voy por fortuna, carnal Vato, encontramos más diamante Aquí hay tres manzanas chetadas Y allá otras dos, cinco Yo lo sabes Hay que arriesgarnos, carnal La vida es un riesgo La vida es un riesgo, carnal Vamos por fortuna Sacas, hasta traemos esmeraldas ¿Cuántas necesitamos para conseguirlo? Tengo 49 esmeraldas Y estoy dispuesto a utilizarlas todas Vato, no me vengas a estresar, ¿eh? Claro, ahí viene el otro ¿Sabes? El otro chismoso Nadie te habló Bueno, dos en uno ¡Oh! ¡Ay, qué rápido! Perfecto Lo tenemos y nos quedan 13 esmeraldas para flechas Y un arco Ok, carnal Entonces, pues vamos a hacer un yunque, ¿sabes? Van, carnal Fortuna 3 Venga con papi Sí, señor Vamos a comprobarlo No me trolees, carnal Funciona Funciona para mí, homie Ahí voy, ¿eh? ¡Oh! 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 Yo nomás veía uno, homie Yo nomás veía uno ¡Mmm! Sí funciona el fortuna ¡Ay, batillo! No me digas que también funciona en el hierro O sea, que funciona en todo ¡My goodness! A ver ¡Nueve! 10 11 Voy a desconvertir 3 diamantes Para hacerme un pico de diamante para picar más rápido ¿Ok? Nos hacemos la mesa de encantamiento A ver Pico de diamante Ok Sí Y así Ok Dame eficiencia A la primera Perfecto Vamos a buscar diamantes Vamos a buscar diamantes a lo loco, ¿eh? A diestra y siniestra, carnal Ok, fortuna 13 Tenemos 6 10 13 Wow 15, eh 16 18 21 23 ¿Cuántos serán? Son 8 Tenemos 20, eh ¡Hola, víbora, carnal! Casi 40 What the fuck Vámonos Vámonos, carnal ¡Uuuh! Ah, changuitos que encontremos Este... Fortaleza a la primera Uno Dos ¡Uuuh! Vámonos Deberíamos cambiar el oro primero, homie ¡Ah! Tengo curiosidad del cuarzo, eh Tengo mucha curiosidad del cuarzo ¿Cuánto cuera el cuarzo? A ver, vamos a probar, ¿sabes? A ver, ¿cuánto cuera el cuarzo? Cura uno ¡Oh, yeah, homie! Tenemos fortaleza, perfecto Perfectirijillo, eh De volón ping-pong, carnal Me gusta What? Me da uno de oro ¿Qué me estás contando? What the fuck Me da el oro El oro completo Y no me digas que le afecta la fortuna Tengo 23 Veinti... ¡Ja, ja, ja, ja! Vato, ¿qué estábamos haciendo allá? ¿Por qué no nos vinimos primero al nether, carnal? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no me mates! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vato, no sé qué hacer ¡Oh! ¡La víbora, carnal! ¡Oh! ¡Oh, baby for you! ¡Ah, wey! ¡Oh, tú, tú, tú! Vato, vato, vato Eh, diamante, 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 carnal ¡Tenemos manzanas chetadas, carnalito! ¡No me hace nada! ¡Oh, la víbora! ¡Oh, la víbora! ¿De dónde salieron? ¿What? ¿De dónde salieron los otros tres? ¡No, no, 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 no! ¡Diamante! ¡Ah, perrío! Dos muertes inminentes, homie Salvadas por los diamantes ¡El rollo le está dando poderes! ¡Noooo! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Manzanitas! ¡Claro que sí! ¡No, no, no! ¡Se la comió! ¡No se la comió, carnal! ¡Hola, víbora! ¡Hola, víbora, homie! ¿Vieron el medio corazón? Casi nos morimos ahí, vato No vamos mal como quiera, eh Tenemos cinco Oye, qué divertido es tener resistencia contra el juego O sea, no te hace nada sus disparos Pensé que al menos te pegaban o algo Ok, diez y nos vamos Bueno, me llevo nueve, ¿sabes? Bueno, diez ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Púdrense todos! Tres piglins, ¿sabes? Con tres, yo creo que la armamos Conseguimos los ojos y nos vamos para el nether ¡Ay! Dime que no lo tengo que convertir uno por uno, carnal ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué hueva! Espera, dime que si funcionan, ¿eh? ¡Oh! ¿Cuándo pasa eso? ¡Ay, perrillo! Este me salió bien pro, mira ¡What! ¡Qué rápido! Dame otros cuatro y me largo, ¿sabes? Amandito cuatro más No hemos llegado, o sea ¡Oh, perfecto! ¡Tenemos todos, homie! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, carnalito! ¡Vámonos a agarrarnos aguamazos con el buen Dragonation! Ok, fuga Fuga la oruga Vato Se metió Y salió ¡Ajá! Ok, McKay ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Fuga la oruga! ¡Yuu! ¿Por dónde rayos es? Calcularía que es un poco más arriba, ¿sabes? Vato ¿Cuándo te encuentras tres, sabes? ¿What? Hay cuatro, ¿eh? ¿Estamos en la Stronghold sin portal? Ajá ¡Ajá! Es lo que odio de las Stronghold quebradas, homie ¿Sabes? O sea, son muy difíciles Te puedes perder bien machín, ¿sabes? Multidisparo Agiligada Filo tres Me lo llevo Y ya se... O sea, ni siquiera lo pienso, ¿sabes? A la primera ¡Pum! Filo tres, carnal Está súper cortada, homie ¿What the fuck? ¿What? Ya no sé por dónde irme, ¿eh? ¿What the fuck? Pues la única forma es por aquí Ok, nada por aquí tampoco, ¿eh? ¿Será que no hay Stronghold? En serio Me encuentro diamantes ¡Oh! ¡Perrillo! Perdí a la esperanza Ya estaba perdiendo la esperanza, carnal Te lo prometo Estaba perdiendo la esperanza, homie Perfecto, homs Nos vamos, ¿eh? Pi, 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 pi Solo tenemos para encantar una sola pier... Una pierna Una sola pieza Aún no es así, carnal Yolo ¿Sabes? Estoy listo, ¿eh? Si lo matamos a la primera Pues bien, en Instagram Lo voy a poner en difícil, carnal El dragón en difícil, o sea Es muy difícil Fuga, perrillo A huevo, perrillo What, what, ¿por qué? No, hombre, carnal No me haces nada con los diamantes Chetados Nada más queda una, ¿eh? Nada más queda esa Perfecto No hay que entonces No hay que entonces Parece una cosa Manzana y nos metemos ahí. A este uno nos mata, ¿eh? ¿What? ¡Hoy, güey! No salió el water drop, ¿eh? Pero tiré para caer ahí, carnal. Me moví en el aire. Está un golpe, ¿eh? Un puño. Aquí estoy para ti. ¡Gigi, homies! Papo de papos, homies de homies. Un reto más. Un reto más, carnalito. Espero que se hayan divertido. Espero que les encante esto. Ya que estuvo muy, pero que muy divertido para mí. Nos veremos en el siguiente reto. Y recuerda apoyar los videos. Solamente dejando tu like, homie. Es más que suficiente. Así que nos veremos muy pronto. ¡Oh, yeah! Pero recuerda, Minecraft no se termina hasta que entras... ¡Ay! ¡Jiji! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!